Sí, dice, ¿y no será peor que se entere después de la boda de cuánto tiempo está embarazada y de que lo sabía todo el mundo menos él? Claro, en ese momento la resolución ha sonado creíble, ¿no? Es que, es que, es que, lo primero de todo es que no lo tenía que saber nadie Ya, pero bueno, claro, esa resolución pues suena, suena, pues, óptima Suena a que es una mierda Entonces, claro, me ha mirado, me ha dicho, ¿qué hago? Y le digo, bueno, ya, lo que tú veas, porque tampoco puedo ponerme en plan Pero, ¿cómo le dices eso a una mal... No lo sé, no lo sé, llevo unos días de mierda, joder Pero, que la pobre está sentimental Claro, entonces ha querido decírselo y, bueno, hemos cerrado toda la taberna Sí A Cal y Canto Sí Y se lo hemos dicho Vale Se lo he dicho a Bia Ha hecho falta rascabuches, yo y Tomás, para detenerlo un poco Escúchame, que yo en cuanto he escuchado a los niños yo he salido corriendo de Valentine Escúchame Escúchame Y ha roto todas las cristaleras de Don Chilo que se ha reventado contra ellas Y lo ha ido gritando, ha ido gritando, ha ido gritando que lo haces honrado Y que a quien se le ocurre Es que me cago la puta Y ahora te quieren muerto Bueno Pero muy muerto Está encerrado dentro de la puta prisión Bueno Él encerra en la prisión y yo voy a estar una larga temporada, me da en... Sí, y nosotros estamos muertos, pueden creerlo, de hecho Sí, nos van a ir a por nosotros Básicamente Adam sabe que nosotros no lo acabamos de llevar Eh... Adiós Bacardi Me voy a joder mi relación con él Escúchame ¿Dónde estamos yendo? Hay caza como para años No te preocupes, no te preocupes Que... Vale, escúchame Eh... Si un punto central... ¿Qué es? Te dejamos ahí, ¿vale? Vale Volvemos a Blackwater Recogemos a Vía Vale Y volvemos Volvemos al sitio Eres consciente de que te va a seguir Adam o alguno de los amigos de Adam, ¿verdad? No, porque lo vamos a tener Que no le llevamos aquí, sí, Kika Oye, pues... No, 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 lo que dijiste tú ayer De llevar a Henry a Sísica Claro, es una zona protegida O sea, vale, podríamos dejar como resguardo tempor Anda huevos Mira, mira, mira que... Y os lo digo entre vosotros, eh Que sois muy buenos amigos míos Mira que he hecho cosas como para ir a Sísica, eh Pero no me esperaba, no me esperaba embarazada. Porque no esperaba que embarazada a mi prometida iba a ser una de las razones. A ver. Que lo entiendo, que lo entiendo, pero... A ver, dejamos el paquete en la nieve, volvemos, recogemos el otro paquete y cuando estemos en la nieve ya vemos qué hacer con dos paquetes. Sí. Algo me dice que sigue. ¿Qué te parece, Finn? Bueno, de momento es 1.6. Fin, fin. Escúchame, me voy a encerrar en la parte de arriba de tu casa, ¿vale? Vale. ¿Sabes la zona que te digo, verdad? Sí. ¿Me voy a encerrar ahí? ¿Me voy a hacer...? Me voy a esconder detrás de... Construyete un apuertito, ¿no? Que no, que no. Que me voy a poner detrás de una zona que yo sé. Vamos rápido antes de que Adam reviente las rejas de la esta, por favor, que cuesta mucho dinero. Escúchame, yo te lo pago. Tengo dinero. Pero, escúchame que se han tenido un medio pueblo. ¿Qué se va a salir en el periódico? ¿Con qué se va a salir? La madre que me parió. Joder. En paz, descanse. ¿Qué va a salir en Lady Zephyr? ¿Vas a estar en primera de reverso? Mira que se le he dicho a Bia. Mira que lloramos con locura, pero... ¿A qué se le ocurra? Es que a este paso vais a salir hasta en el periódico de American Boys por la que ha liado... No, no, si vamos a salir... Mira, mira que antes de ayer dije. Buah, yo solo salgo... Yo hoy día solo salimos por cosas buenas. Fin, recuérdamelo. No hablar, no hablar. No, no hables. Me quiere matar. Lo he visto en sus ojos. Nos va a matar. A todos, a todos. Era ira. Era rabia. Y el tipo yo que soy la hermana mayor. Escúchame, si yo lo entiendo. Yo tengo a Bia lo probable. Escúchame que me ha dicho. Vale, me ha dicho. Habla con ella para que se casen rápido. Y así, pues ya por lo menos se comen el pastel porque lo elaboran ya casados. Que eso es lo que yo quería, contarlo después. Ya, ya, no, ya, ya. Cuando esté todo. Hubiese dado igual, el resultado hubiese sido el mismo. Bueno, pero ya estaría puto casado. A ver, ya, buen punto, pero es que son tres meses. Ya estarías casado. Pero ya estaría casado. Si lo que más le importa es el casamiento, eso es lo que más le importa. Si llevo hablando con él estos últimos días, es lo único que le importa. Que pase lo que pase. Que pase lo que pase. Que ya esté. Si te contaja lo que Adam estaba preparando, pero creo que se fue todo el gajete. Es que... Escúchame. Escúchame, si creo que me lo espero. Si llevo los últimos tres días hablando con él sobre estos temas. Porque era un asunto. Me cago en la madre que me he patido. Ay. Hostia. Hermito. Eh. Ay. Henry, yo te recordaré como un buen amigo. Un capullo, pero un buen amigo. Oye, tampoco soy tan cabrón. ¿Cómo no se mata? Yo, yo... Yo ahora mismo he dejado la placa y estoy bajo las órdenes de Finn. A mí, déjame en paz. Bueno, si supieras cuántas veces le salve la vida a este hombre, voy a tener que hacer otra vez. Y es así, nos hemos intercambiado roles. Cuando yo dejo la placa, él me da órdenes y viceversa. Vale, bueno, yo voy a proceder a esconderme, ¿vale? Sí, esconderte mucho. No, 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 no te preocupes, yo sé dónde meterme. Venga, gente, nos vemos. Finn, sube, vamos rápido. Pero yo perdón, voy a... Te doy comida, te doy comida. Venga, venga. Con permiso. Voy a hacer esa casa allá de mi casa. Bueno, mi antigua casa. Como es precioso. Toma, Vix. Toma, Vix. Toma, Vix. Ah, no veo... Ah, no veo believe东er. Toma, Vix. Toma, Vix. Toma, Vix. Toma, Vix. Toma, Vix. Toma. Toma, Vix. Gracias. 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 Porque la jefa Si no me ha gustado Pues ya os digo Ay que liada Mía te quiero mucho pero la que me has liado Los que han liado Las hormonas La islamado La que ha liado el pollito Hostia me ha dado escalofrio hasta a mi IRL Voy a ponerme una chiquetilla La que ha liado el pollito No es que el caso Es que Adam está roleando Del padre de Bia Vale Y el otro día Henry y Y Bia Tuvieron un calentón Se acostaron juntos Y calo a la primera Y calo a la primera Puede ser Puede ser Bueno lo dudo mucho Porque es muy tarde Ah vale Pues Vale pues entonces posiblemente Vuelo Sous Vuelo 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 Sí, sí, yo conozco a Septimel, sí, Septimel es amigo mío desde hace muchísimo. De hecho, por eso estamos roleando, que estamos en la orden, juntos, porque yo sé cómo se mueva. Claro, es que es cuando ocurrió eso que fue en plan, bueno, pues... Por IDP tiene sentido que después de todo esto, estos dos les dé un calentón. Y tiramos dados y los dados decidieron que cuajó. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, no, es que por esta zona está llena de venados. De hecho, lo bueno que tiene esta animación es que para los animales es como si no estuvieses. Con lo cual nos asustan. ¿Qué pasará? Del palo, más o menos, sí. No, 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 no. Lo dicho, mía, eso ya es cosa suya. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un 4 o un 5 Hostia pues de un 4 o un 5 A 9 hay un trecho Hostia pues de un 4 o un 5 Hostia pues de un 4 o un 5 Hostia pues de un 4 o un 5 Hostia pues de un 4 o un 4 Hostia pues de un 3 o un 5